¡Hola hermanos! Bienvenidos a los consejos de Michael. Hoy, transmitido directamente a mis manos, os traigo la palabra del Dios barbudo. Hoy os traigo la Biblia de la barba y todos sus secretos. Vaya una entrada más tonta que voy a hacer. Pero bueno, ya la he hecho, digo, ya la pongo y que sea lo que Dios quiera. Hoy os voy a hablar sobre la barba. Todos los secretos contados directamente desde mi experiencia. Llevo ya 3, 4 años con la barba y hoy os quiero contar todo lo que sé sobre ella, cómo tenéis que cuidarla y cómo tenéis que empezar a dejárosla. Así que vamos. ¿Me dejo la barba? Todos los hombres llegamos un día y decimos, ¿y si no me afeito? ¿Y si me dejo la barba? Pues bien, cuando nos afitamos, aparte de estar rasurando el vello, lo que estamos haciendo es una limpieza de cara. Impurezas, piel muerta, todo queda cada vez que damos un golpe con nuestra cuchilla y quitamos todo el exceso de vello. En el momento en el que nos dejamos la barba, esta irá creciendo. ¡Dale! En 2 o 3 días llevaremos la barba desaliñada. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Tenemos que ir al barbero a que nos la ponga a punto. Pero Michael, ¿para qué voy al barbero si todavía la llevo corta? Sí, la tienes corta, pero tienes zonas donde el pelo te crece más rápido, te crecerá más denso, por lo que se te verá un poco desaliñada y sobre todo tienes que perfilar o delimitar la barba. ¿Sí? Pues ya lo sé para la próxima. Higiene de la barba. Cuando ya llevemos unos días con la barba, llegará el enemigo mortal de todo barbudo, que son los picores. No os preocupéis porque os traigo esto. ¿Qué es eso, Michael? Pues esto es una pastilla de jabón específico para la barba. ¿Para barba? ¿No me vale el champú de la cabeza para la barba? Pues no, caballero. La piel de la barba cara tiene diferente pH que desde el cuero cabelludo y usar ese tipo de productos puede ser perjudicial para nuestra barba. Pues no lo sabía. Estaba bien saberlo. Ahora ya lo sabes. Una partilla de jabón actúa limpiando y acondicionando nuestra piel y nuestra barba. Hay diferentes tipos de jabones y tenéis que buscar siempre que más se adapte a vuestras necesidades. Si tenéis la piel muy seca, pues un jabón para pieles secas. Si tenéis un jabón piel grasa, pues necesitáis un jabón para pieles grasa. También existe el champú específico para barba, pero bajo mi experiencia prefiero utilizar este tipo de productos cuando ya tenemos un cierto largo de barba. ¿Por qué me diréis? Yo tengo la piel con mucha descamación y todo este tipo de productos no me ha ayudado. He tenido que recurrir al jabón de barba para poder eliminar todos los trastornos que tenía en mi piel. Y el champú lo dejo solo para tratar lo que es el pelo. Michael, ¿nos he explicado por qué nos pica la barba? Cierto, la barba nos pica porque cuando dejamos de aficar nos dejamos de limpiar la piel. Esta, al no limpiarla, tendrá exceso de piel muerta y nos saldrán mininfecciones que se caracterizan por zonas rojas o descamaciones. También los vellos hacen que se activen las terminaciones nerviosas y nos dé ese picorcillo que tanto nos gusta. ¡Una mierda que te comas! Aquí no se pueden decir palabrotas, ¿eh? Esto es un canal serio. Pero gracias al jabón todos estos problemas van a desaparecer. Crecimiento de la barba e hidratación. Cuando ya llevamos una o dos semanas tendremos dos o tres dedos de barba. Necesitaremos algo más para llevarla bien y sobre todo cómoda. Para ello tendremos que recurrir a hidratar el vello y la piel. ¿Por qué tenemos que hidratar la barba? Muy sencillo, la barba es un pelo muy seco, muy rebelde y sin brillo. Para reducir una buena barba necesitamos aceite para barba. ¡Ah! ¡Aceite para barba! Pero me vale perfectamente el aceite que tengo en casa para hacer la comida. A ver, parece que te puede valer. Aquí en España hay muchas marcas que tienen aceite de oliva, por ejemplo, en su composición. Pero no, lo que tú necesitas es una mezcla de aceites que ayuden a tu piel a estar libre de problemas cutáneos, trastornos cutáneos, como lo queramos llamar, y que aparte mantenga tu barba brillante e hidratada todo el día. Una característica fundamental del aceite de barba es que también le aporte un buen aroma. Es decir, un aceite para barba tiene que llevar un aroma que pegue totalmente con tu estilo. Es una de las cosas más maravillosas que hay en este mundo. Un buen aceite de barba con un buen aroma, aplicártelo por las mañanas y es una sensación increíble. Está bien saberlo. ¿Cuántas veces tengo que aplicar el aceite para barba? Me gusta esa pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Yo os recomiendo que hagáis siempre dos o tres hidrataciones al día de aceite. ¿Dos o tres al día? ¿Tantas? Claro, el pelo de la barba es un pelo muy poroso y prácticamente no retiene nada del producto que nosotros aplicamos. Entonces es necesario que vayamos aplicándolo diariamente para que nuestra barba esté estupenda. Es una pena, pero es lo que hay. Pues voy a probarlo. Me han hablado también del básamo para barba. ¿Sabes lo que es? Sí, vamos a verlo en el siguiente punto. ¿Cuándo ya tenemos una buena barba? Cuando ya tenemos nuestra barba con unos tres o cuatro dedos, ya tenemos entre manos una cosa sé. El producto fundamental que toda barba necesita en este punto es un básamo para barba. Normalmente un básamo es una crema que ayudará a hidratar más profundamente nuestra barba. Casi todos los básamos que he probado tienen de base manteca de carité con una mezcla de aceites esenciales que le van a dar ese toque de hidratación extra que necesita nuestra barba. El componente que sobresale del bálsamo al aceite es que lleva cera de abejas o cera alba, que es un componente que ayudará a que nuestra barba pueda mantener la forma durante todo el día. Digamos que nos va a aportar algo de fijación. Resumiendo, el bálsamo es como un aceite en crema que hidratará más profundamente nuestra barba y aparte nos va a aportar algo de fijación. Lo que nos va a venir estupendamente para que nuestra barba esté estupenda. Ahora vamos a ver qué mantenimiento necesita una buena barba. Mantenimiento de la barba. El mantenimiento que necesita una buena barba como esta es el siguiente. Ir al barbero dos veces al mes. ¿Por qué? Porque cuando no arreglamos las puntas corremos el peligro de cuando peinemos la barba nos arranquemos o se partan nuestros cabellos. Es muy importante que las puntas estén siempre saneadas. Por supuesto también tenemos que llevar las zonas bien delimitadas para evitar cometer errores en casa. Lavar la barba cada día o cada dos días. ¿Cómo saber cuántas veces tengo que lavar la barba? Muy fácil. Si tenéis una piel poco follonera, la elección correcta sería que la lavaréis cada dos días. Si tenéis por el contrario una piel con efeimas, con irritaciones, con descamaciones, lo aconsejable sería que la lavaréis a diario. Muy importante, si vuestra barba tiende a liarse mucho, a hacerse nudos y demás, es muy, muy importante que lavéis la barba, apliquéis aceite y después paséis el cepillito para que se quede, para romper todos, para soltar todos esos nudos. Es muy importante porque si lo hacéis sin aplicar aceite lo que estaréis haciendo es partir pelos y perdiendo densidad la barba. Aplicar aceite o bálsamo. Este punto es muy importante. Sobre todo os recomiendo que apliquéis estos productos antes de peinarla o de secarla con el secador porque harán de protección para el pelo. El bálsamo y el aceite se pueden combinar. Yo mi preferencia, por ejemplo, para mi barba, yo me aplico el bálsamo por la mañana para que me dure más o menos de la misma forma durante todo el día. Y luego ya por la noche me aplico el aceite para dejarla hidratada y que por la noche no se me lie en exceso. Cepillarla a diario. Muy importante que no tengamos nudos en la barba. Yo siempre que salgo de la ducha me aplico el bálsamo, peino un poquito para quitar los nudos, seco con el secador y me dejo la barba en su sitio. Y luego si quiero aplicar una gotita de aceite, como ya os he dicho, podéis combinar perfectamente aceite o bálsamo. Pero eso es ya vuestra elección. Problemas que vamos a tener con la barba. Si optamos por ignorar estos consejos que os he dado de los rituales que tenéis que hacer a diario, os pueden pasar las siguientes situaciones. Si decidimos no lavar nuestra barba, puede ser que nos salga mucha caspa, picores, rojeces, irritaciones, el pelo lo tendremos seco, al peinarlo se nos partirá. Entonces iremos perdiendo densidad y la barba nos crecerá bastante desaliñada. Notaremos también en exceso demasiado seca nuestra barba. Si no la arreglamos de vez en cuando, puede ser que nos crezca mal y que coja mal aspecto y parezcamos que no somos de buena familia. Es muy importante que la barba esté bien arreglada para que no salgan nudos y demás. Si no la hidratamos, parecerá que en vez de barba llevamos esparto. Chicos, la barba siempre, siempre hidratada y perfumada. Por supuesto también notaremos que nuestra piel está en peores condiciones. ¿Cómo? Lo notaréis. ¿Qué hacer si no tengo barba o tengo una zona sin vello? Punto muy importante. ¿Qué hacer si no tengo barba? Si veis que os queréis dejar la barba y notáis que tenéis muchos caros en la barba, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que ver cuál es la zona donde os falta el pelo. Tenéis que ver la densidad del resto de la cara y el grosor del pelo. Podemos tener una falla en el pelo y tener una buena barba. Lo sé por experiencia. Como estáis viendo en esta zona, yo tengo una falla muy grande y sin embargo, tengo una buena barba. Mi consejo es que os vayáis al barbero. Él es el que os va a educar y a enseñar cómo tenéis que llevar vuestro pelo y vuestra barba. Fin. Si ya no tenemos nada de barba, podemos recurrir a, si tenemos dinero, a los implantes de barba. ¿Vale? El implante de barba es como los implantes de pelo, solo que te cogen el pelo de la barba. Para eso hay que tener un poco de barba y, por supuesto, el dinero. Si no, lo que podemos hacer es probar el minoxidil. Pronto, en el canal, vamos a ver cómo funciona el minoxidil y si realmente funciona para el pelo de la barba. ¿Cómo comprar productos de barba? Bueno, bueno, llegamos a la parte que a mí más me gusta, la de los productos. Todos compramos, incluido yo, los productos basándonos un poco en el precio. ¿Vale? Pues estamos equivocados. Tenemos que comprarlo en base a las propiedades y la composición que tenga ese producto. Digamos que en la mano derecha tengo un producto que lleva té verde, argán, romero, rosa mosqueta, caléndula y limón. Y su precio cuesta 20 euros. Lleva 20 mililitros, por ejemplo. Y en mi mano izquierda tengo uno que lleva 15 mililitros y lleva petrolatrum, isoalquidon primopilent dimonium, que hay un componente que se llama así, C13-15, argán y limeticona. ¿Vale? ¿Cuál de los dos es más barato? ¿El de 20 o el de 15? Este va de 15, no sé si lo he dicho. ¿Cuál es más barato, el de 20 o el de 15? Pues está claro que el de 15 es más barato. ¿Por qué? ¿Por qué sigo con 5 euros de ahorro? Pues no, te equivocas mi estúpido amigo. El producto de 15 euros no aporta nada a nuestra barba. ¿Por qué? Porque toda la composición que tiene, lo único que va a aportar algo a nuestra barba es el aceite de argán. Lo demás, el proyecto lato es una capa plástica que nos va a dar la sensación de que tenemos la barba hidratada, pero no aportan nada, ni deja ni entra. Es decir, es una capa como si enfundáramos el pelo en un plástico. La limeticona le va a dar brillo, pero no aporta nada, mientras que los aceites darán brillo aportando propiedades. El Il-Sorquidon-Dimonium-S, no sé ni lo que es, y yo creo que jamás lo voy a saber porque es que ese componente es que me veo negro para poder hasta decirlo. Y el C13-15 es un conservante artificial, perjudicial y que se rumora que son cancerígenos desde hace y están presentes en prácticamente todos los alimentos y todos los productos cosméticos del mundo. Muy importante, tenemos que ver qué producto es más caro, si uno, si este o este, pero tenemos que ver un poco las propiedades. Es difícil, pero al final todos aprenderemos un poco a tener la selección de los productos, porque al final el que vende humo, por ejemplo en el supermercado, está ganando dinero por vendernos productos que son una mierda. Mientras que otra gente está haciendo productos de puta madre por todo el mundo y están sobreviviendo por culpa de nuestro método de actuación. Así que ya sabemos, productos de buena calidad y siempre aprendiendo lo que usamos. Resumiendo, para comprar productos lo que necesitamos siempre es conocer qué es lo que vamos a comprar. Y el barbero, en nuestro caso, es el que nos va a guiar en la barba sobre qué productos tenemos que usar. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, no vamos a alargar más el vídeo, pero seguramente ampliaremos más información. Michael, necesito que hagas lo que hablamos. No. Sí. No, 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 no. Michael, dijiste que querías hacer lo que fuera necesario. Me da igual. Es mía, yo la encontré y ya vino a mí. Me da igual. Tienes que hacerlo y lo tienes que hacer. Venga. No, no. No, remorones. Si sabes que quieres, tonto. Ojo, no. No me hace gracia. Sí, sí me hace gracia. Venga, campeón. Por nada. Amigos, el dios barbudo quiere que os transmita totalmente el conocimiento sobre cómo cuidar la barba en todas las fases. Así que me ha pedido, por favor, que quiere que vuelva a mis orígenes y que quiere que renazca. Se advierte que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Hola amigos, bienvenidos a los consejos del panón y esta es mi cara sin barba. Llevo ya, no sé, el tiempo que llevaba, de hecho creo que no me he visto la cara sin barba y con el pelo. O sea que hace ya por lo menos tres años que no me quitaba la barba tan corta como la llevo ahora. A algunos seguro que os pensáis que esto ha sido una mala decisión, pero es que quiero ver cómo funciona el Minosidil. He decidido probarlo en mí y quiero ver si engancho a algún otro cliente. Tengo algunas zonas sin pelo y quiero ver si el Minosidil efectivamente funciona porque sois muchos los que me lo estáis comentando. Bueno, he hecho este vídeo un poco para rendirle un poco el tributo a mi barba antes de quitarla. Ha sido mucho tiempo con ella, la verdad que me ha encantado tener barba, volverá a tener barba, pero voy a estar un tiempo con la barba cortita. No olvidéis comentar qué os parece el cambio, si soy yo o ya ha dejado de ser yo. No creo que tarde mucho, yo tengo aquí productos muy buenos para estimular el crecimiento y puede ser que en dos o tres meses pueda tener, no la barba que tenía hasta ahora, pero bueno, una barba que alguna vez he salido en algún vídeo, sí puede ser que tenga. Chicos, dadle a like por mi barba muerta, os pondré ahora una imagen y comentar si os ha parecido mal el cambio, si os ha parecido bien. También podéis echar una risa, espero que con estos vídeos que ahora estoy haciendo un poco más, digamos, un poco más gracioso, un poco más siendo como soy yo en el fondo, que soy un poco guasón, o estéis disfrutando un poco y aprendiendo también, que es lo más importante. Chicos, os dejo que me voy a rendirle tributo a mi barba, voy a tomarme una cervecita, una novia, para olvidarla, esperenme tomarme por lo menos 10. Chicos, no olvidéis suscribiros, igual que es cosita, ya sabéis, aquí está el nuevo hombre sin barba. ¡Suscríbete!